Cada vez que conmigo estás Vuelve el sol a brillar Como yo quiero estar junto a ti Cuando ante estrellas caer Sé muy bien que otra vez Como yo quiero estar junto a ti El día en que los ángeles pensaron en un sueño Convertido en realidad naciste tú En tu pelo el sol pusieron y en tus ojos el fulgor del cielo azul Chicas, hay que seguir a pasar Te verán sin cesar Como yo quiero estar junto a ti Música 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 El día en que los ángeles pensaron en un sueño Convertido en realidad naciste tú Y por eso me imagino que no hay nadie en este mundo como tú Música Chicas, hay que seguirán Te verán sin cesar Como yo quieren estar junto a ti Música Como yo Quieren estar junto a ti Música 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 Gracias.